¡Suscríbete al canal! Los colores nos ayudaron mucho, lo cogieron, entonces estaba pues envueltas en fiscalía colocando el denuncio y todo. Lo más triste de esto es que el muchacho lo conocemos, jugó con Jorge hace mucho tiempo y no, la verdad, la verdad yo me siento muy triste porque... Pues que no, no vine ni a poder hablar. ¿Qué va a decir usted? Bueno, entonces sí, o sea, era un conocido pues de Jorge, jugó con él, él nos pidió otra oportunidad, que no lo denunciáramos. Cuando yo fui a colocar el denuncio, la verdad, me dio mucha tristeza, pues con el estado en que estaba, yo no sé, o sea, no tengo corazón para... Como para verlo así, yo nada más pensaba si tenía hambre, si tenía frío, acá le quitaron los zapatos, o sea, le volvieron la motor nada. Yo decía, Dios mío, pues, o sea, ¿en qué piensan cuando salen a eso, madrugan a eso, a robar, a mirar qué le quitan a alguien, a mirar qué daño le hacen a alguien? Yo me sentía tan triste, me siento mal porque, no sé, sí, lo que hice fue bien hecho, sí, no, la verdad, no sé, pero me parte la... Entonces el muchacho nos expresaba que... Jorge le preguntó que por qué lo hizo, y él decía que por necesidad. Ya después me pongo yo en los zapatos, es que todos hemos tenido necesidades, mi niñez, yo en mi niñez tuve muchas necesidades, y yo por eso desde muy pequeñita siempre pensé en que quería trabajar, quería ser alguien en la vida, en que quería conseguirme mis cosas, pero nunca se me pasó por la mente pasar por encima de la gente, robarle algo a alguien, por algo que yo quisiera, o por algo que yo quería. Entonces, no sé, o sea, me parece tan triste esto, la verdad, porque obviamente quizás él en el afán de conseguir las cosas pues rápido, pero nosotros, o sea, yo siento que nosotros tenemos tan buen corazón, a nosotros se nos ha acercado mucha gente, que quieren emprender en eso, que quieren hacer vidos, les hemos...